Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Daniela y tengo una famosa pareja de ver. ¿Naguna vez que tuvieron una relación no sana y de la cual no podían salir? Tengo una parte de la historia personal que muchos amales tienen, pero algunos pueden salir y otros no. A veces nos quedamos sin saber qué hacer, porque existe la presión de la familia, del miedo a lo que dirán, de las apariencias, y muchas veces los demás no se dan cuenta que la persona que está con nosotros nos hace mal. Te preguntarás, ¿estoy sola? ¿Soy chucurita de camada? ¿Seré yo el problema? En ese momento se siente una angustia constante. Y creemos que la verdadera gente, la del problema es como el mismo. Pero no siempre hay una salida. Siempre hay alguien ahí para tener otra mano y sobre todo para ser mujer. Sin embargo, siempre hay una luz. Una luz que nos muestra de lo graciosos que somos, lo importante que somos y que nadie puede permitirnos que seamos nosotros mismos. A veces los caminos son difíciles, pero con cada paso se aprende a luchar, a quererse, y a saber que no hay nada más importante que uno mismo. Y en este camino encontramos personas, personas que nos acompañan y no nos dejan solos. Y por eso creo que al final de ese camino siempre hay un mamá más aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.